Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mi bebé ¡Muy buenas! Hoy tenemos un nuevo tutorial, además de una canción que me gusta bastante Da muy buen rollo, da mucha alegría Se trata de Vida de Rico de Camilo Vida de Rico de Camilo va en una tonalidad que es Fa mayor Pero realmente es Fa mayor porque ponemos la cejilla en el primer traste Cejilla o capo, como cada uno la llame Porque realmente no va en Fa, sino que va en Fa sostenido ¿De acuerdo? Entonces para que sea más fácil para tocar para todo el mundo y mucho más cómodo Cogemos la cejilla, la ponemos en el traste número uno, como bien digo Y tocamos en tonalidad de Fa, sino sería Fa sostenido ¿De acuerdo? Los acordes que vamos a utilizar es Fa mayor Vamos a utilizar también Re menor Sol menor Y Do mayor Prácticamente es una rueda Vamos a estar prácticamente todo el rato haciendo la misma rueda Y los mismos acordes Con el mismo ritmo Prácticamente toda la canción es igual Salvo tenemos una excepción Tenemos dos acordes Uno es Si mayor Y un Si bemol mayor también ¿De acuerdo? Pero prácticamente vamos a estar toda la canción haciendo la misma rueda de acordes Para que sepáis cuándo hay que cambiar y demás Después vamos a hacer un ejemplo con los acordes de bajo, con la canción Para que sepáis cuándo vienen exactamente los cambios En cuanto al ritmo Pues prácticamente tenemos dos ritmos muy diferenciados Uno es en la introducción ¿De acuerdo? Que lo que hace, en lugar de rasguear Lo que hace es una especie de arpegio Lo que hace es coger las cuatro cuerdas Y tirar de las cuatro ¿De acuerdo? Pulgar, índice Dedo corazón Y anular Y vamos tirando de las cuerdas Pellizcando las cuerdas un poquito ¿Vale? El ritmo que hace es un silencio y una negra Es muy sencillo Entonces sería Digamos que uno La primera negra o el silencio de negra Contaríamos con el golpecito O cuando posamos los dedos en el ukelele En las cuerdas Sería Lo voy a exagerar un poquito Para que sepáis Cuando toco ¿Vale? Sería ¿De acuerdo? Sería muy sencillo Es Aquí 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 ¿De acuerdo? Ese sería el ritmo que hace En la primera parte de la canción Y después el segundo ritmo que hace Es el típico ritmo de reggae Por ejemplo No puede Realmente cualquiera de los ritmos De cuatro por cuatro Puede entrar con esta canción Pero hay ritmos un poquito más usuales O más bonitos Para cada canción Entonces los que he elegido Son estos dos La segunda parte del ritmo Como bien digo Es Empezamos con un silencio de negra ¿De acuerdo? Silencio de negra Ahora hacemos Corchea Silencio Negra ¿De acuerdo? Sería Silencio Corchea Silencio Negra Negra Este ritmo lo hemos visto Ya en un montón de tutoriales También Sería el típico ritmo de reggae ¿De acuerdo? Silencio Hacemos la corchea Silencio Y una negra Sin ¿De acuerdo? Silencio Y ahora vamos a hacer el ejemplo práctico con la canción de fondo, para que sepáis en qué momento hay que hacer. Me gustaría matizar porque en la intro no solo hace esto, sino que de vez en cuando mete también el dedo 2 en la cuerda número 3 y hace... Es lo que hace básicamente. Pero no siempre. Entonces, para simplificarlo vamos a hacer simplemente la parte pellizcando las cuerdas. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puedo que pa' ti si es significante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico, y si en la casa no alcanza con el aire te pongo abanico. Yo no tengo que darte mis besos, pero si puedo darte mis besos, no sacarte la tengo un poquito de verdad, te placer a ti. Yo no tengo que abrirte las mañas, pero si se necesito la traje, a mi boca en que yo te beso con orgullo. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que disfrutéis de esta preciosa canción movida, alegre y que da un buen rollo flipante. Vida de rico de Camilo. Recordad, como siempre, suscribiros a nuestro canal Mercamusica y también podéis seguir Mercamusica Show, que es un concurso de canto que estamos haciendo de manera online. Así que nada, hasta la próxima, un besazo y buen rollete.